Esto es un cardio desfibrilador automático, quiere decir que detecta automáticamente la arritmia y dispara la cantidad de Jules, que es una energía que revierte una arritmia peligrosa como puede ser una arritmia del ventrículo que puede llevar al paciente a la muerte. Entonces al detectarlo precozmente el equipo, descarga la energía y evita la muerte súbita. Eso es muy importante cuando está mostralado a un paciente con infarto de gudo miocardio, por ejemplo, que puede desencadenar una arritmia en el momento y el aparato lo detecta y dispara la energía que necesita. Bueno, la importancia de esto es que es un equipo que estaba faltando en la guardia del hospital. El año pasado hicimos el asado tradicional en el lazo y siempre, todos los años cuando hacemos el asado, tenemos un objetivo. Y el objetivo de ese asado fue comprar elementos para el hospital de Boulogne. Así que pudimos cumplir. Es muy gracioso lo que pasó porque yo soy paciente del doctor Estaño y un día charlando entre amigos, me estaba atendiendo, me estaba haciendo unas recetas y me dice, bueno, me hizo una tirada de orejas y me dijo, bueno, a ver cuándo el Rotary puede donar algo para el hospital. Y yo le dije, bueno, lo tomé como un desafío. Y esa tirada de orejas se convirtió en un proyecto y el proyecto hoy se convirtió en realidad.